Bienvenidos. En esta ocasión veremos cómo reiniciar nuestro curso en Moodle. Esta es una tarea que se realiza antes de iniciar un nuevo ciclo escolar, ya que con esta acción se eliminarán los alumnos o usuarios matriculados un semestre anterior, así como todas las tareas, participaciones en foros, calificaciones y registro de actividades que tengan. Esto no significa que se eliminarán los recursos y actividades que ustedes hayan diseñado, simplemente que se dejarán listas para que los nuevos alumnos puedan realizarlas desde un inicio. Los pasos son los siguientes. Nos dirigimos al bloque de administración que se encuentra del lado izquierdo de mi pantalla, viéndola de frente. Aquí deberemos de buscar el botón Reiniciar. Damos clic en el enlace y nos llevará a una página que nos permite vaciar el curso de los datos del usuario anterior. Damos clic en el botón Expandir todo y comenzamos con la depuración. Para comenzar, tenemos la opción de modificar la fecha de inicio del curso. Por ejemplo, este semestre las clases comienzan el día 16 de enero y lo señalamos aquí. Continuamos y los siguientes ítems los dejamos tal cual están. En el bloque de roles, deberemos seleccionar los usuarios que deseamos dar de baja. En esta ocasión, son los estudiantes, por lo que hacemos clic en esta opción. En el libro de calificaciones, seleccionamos Eliminar todas las calificaciones, lo que nos permitirá conservar todos los ítems y categorías que hayamos creado. En la sección de tareas, borramos todas las entregas. En los foros, eliminamos todos los mensajes, lo que automáticamente eliminará todas las calificaciones. En la sección de glosarios, eliminamos entradas de todos los glosarios. En los cuestionarios, eliminamos todos los intentos de resolver cuestionarios y los siguientes ítems los dejamos tal cual están. Eliminamos todos los intentos de Scrum y de juegos. El penúltimo paso es dar clic al botón Reiniciar curso, lo que nos llevará a una ventana en donde nos muestra cada componente y su estatus. Es decir, todos los componentes han sido borrados o eliminados del curso. Damos clic al botón Continuar. Y eso es todo. Tu curso está listo para un nuevo semestre. Gracias. Gracias.